Muy buenas noches, hoy es lunes 15 de enero de 2024 y voy a hacer esto respondiendo a la nueva defensora de Nana. Muy buenas noches, soy Aprendiz Cuyón desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Este es un canal mayormente de críticas. Y si usted busca en Google críticas, usted va a ver que dice, como definición es Opinión Pública de un personaje público, una obra de arte, una entidad, una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar claro. Hoy está evidenciado, tanto en TikTok como en Instagram, evidenciado de que la señora puso mi esposo. ¿Y esto a qué va? Pues que ella dijo en el bendito premio, donde ella se promocionó su canal ocho veces, ocho o nueve veces, ella puso que era madre soltera. Las capturas de ese en vivo donde ella se promocionó están en TikTok y en mi Instagram. Las pruebas me remitó. Y vamos a hablar claro. Todo canal que pretende hacer una opinión sobre algo no publicado en un canal, en el Instagram del dueño del canal, pues tiene que demostrar si en su espacio o en una de las dos redes sociales de apoyo para el canal. TikTok, Instagram, todo creador de contenido de YouTube debe tener esas dos redes porque hay quienes tienen Instagram pero no tienen TikTok y hay quienes tienen TikTok pero no tienen Instagram. Entonces, vamos a hablar claro. Yo puedo coger, manipular el Instagram de alguien más y hacerme pasar por alguien y si no mando una nota de voz, tú me vas a creer de... No, porque la cuenta de feroz, dicho por la misma nana, ella la ha manejado. Por lo tanto, déjate de cuento, déjate de pavadas. Además, porque según tú, feroz, te busco a ti. Espérate un momento. Conto a la gente que nana se trata, que él sabe quién es. Él conoce canales que se mueven bastante y bastante bueno. Uno de ellos es una amiga de ella en España que tiene 21.000 suscriptores. Otro es otra, una compatriota de nana que está en México, que tiene bastantes suscriptores. En fin, flojeros, feroz, el vacuadmitan. Saben muy bien muchos canales de crítica. Que se te acercara a ti y no te diera una prueba de nota de voz. Eso te hace a ti no creer. ¿Y por qué? Porque lamentablemente ya eso ha pasado con muchos creadores de salseo, crítica, en fin. Y si tú pretendes manejarte en este asunto de las críticas, y si quieres que a ti se te tenga respeto, tú tienes que demostrar, porque si no vas a seguir siendo una mentirosa. Que por cierto, al momento de tú grabar, tú tienes que decirle muy claro a tu familia que solamente si es un caso de extrema necesidad te interrumpan. Tu compañero de vida fue muy respetuoso al estar boceando a ti, no una vez, varias veces. En serio. No, 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 no. En mi caso a mí me puede bocear rara vez mi madre, pero no es una adulta mayor de 83 años. Pero tu esposo, que es un hombre joven, que puede valerse por sí solo, no tiene por qué estar boceando ni... A tu niña es entendido porque es un niño y lamentablemente tú no te encargas de cuidarlo, no te encargas de grabar cuando el niño está ocupado, que no haga ruido. Pero bueno... Tú tienes que tener cuenta al momento de hacer el canal, porque a mí no me importa ni a nadie le importa que tú tengas un hijo, que tú tengas un marido irresponsable. Tú no tienes por qué estar con estas interrupciones tan inapropiadas en un momento de grabar sobre un video. Esa es una falta de respeto para las personas que consumen tu contenido. ¿Ok? Entonces, tú careces de credibilidad, porque lamentablemente tú no estás... Ni siquiera te estás... Ahora te estás hablando con un poquito más de respeto después de la llamada de boche que te di. Porque en serio, tú tienes que aprender a manejarte si tú quieres que a ti se te trate con respeto, ¿verdad? A mí no me va a importar que tú tengas 20.000 problemas psiquiátricos, que tengas que tomarte medicamentos para tus malestares. A mí no me vas a coger de tonta. No. No, 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 no. Tus problemas los resuelves tú cuando apagas tu celular. Pero al momento de tú hacer una crítica, un comentario, un sarceo, lo que sea, tienes que manejarte bastante bien si quieres que te tengan respeto. Respeto que eres lamentablemente a la lambona de nada y ni siquiera respetas a nada porque te la pasaste promocionándote nueve veces más o menos durante la premier de ella. En lugar de prestarle atención a ella, a lo que está hablando, pero después al final de lo que está hablando, te pusiste a hablar M. y se evidenció de que tu interés, respeto, apoyo genuino por nada, no tienes ninguno. Solo quieres conseguir gente movita, aumentar tus vistas y ganar bastante bien atento a ella. Ese es el detalle tuyo. Y yo no entiendo cómo es que Alba, cómo es que Alba o Pamela Khan, mejor conocida como Mami Chula, mejor conocida como Travesti con Consoladora en el Trasero, no se ha dado cuenta porque la mujer no creo que tenga el nivel de coeficiente tan bajo como para no darse cuenta de qué es lo que realmente tú buscas. Te encanta meterte con... Tú estás queriendo meterte mucho con América Latina. Usted es de España, métese con su gente. ¿Ok? Que te estoy chequeando. Y tú te de muchas cuentas que a ti te encanta ofrecer mucho respeto y el día que a ti te pase algo. Vamos a ver mucha gente y muchos canales de crítica que vamos a estar felices por lo que a ti te pase. Por irrespetuosa, por lambona, por mentirosa, por manipuladora, por mala madre. Porque eres muy mala madre. Porque en lugar de tú ponerte a prestar atención a tu hijo, en lugar de estar ahí, que salga vocifrando el muchacho y el marido ahí, como si tuviese en un mercado. ¡Hasta aquí lo voy a dejar! Muchísimas gracias por ver mi contenido. Muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por darle like. Muchísimas gracias por comentar. Hasta la próxima. Soy Benicillón. Chau, chau, chau.